hola y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy te mostraré el proceso mediante el cual podrás crear bioplástico casero con productos que puedes encontrar en tu hogar sin más dilación vamos a comenzar el vídeo estos son los materiales que vamos a necesitar comenzaremos con 5 mililitros de vinagre blanco después agregaremos 100 mililitros de agua de preferencia embotellada o de garrafón luego tendremos que agregar 20 gramos de almidón lo más cercano al almidón que tenemos sería la fécula de maíz o sea la maicena entonces agregamos 20 gramos de maicena y por último sería 5 mililitros de glicerina yo conseguí este empaque pero puede ser cualquier otra presentación entonces eso es lo que vamos a necesitar y pasaremos entonces a la siguiente parte del vídeo otra cosa que vamos a necesitar va a ser papel encerado y obviamente una superficie en la cual nosotros vamos a poder poner nuestro plástico porque va a estar en una condición en la cual vamos a necesitar distribuirlo esto tenemos que hacerlo antes porque si lo hacemos en porque en cuanto terminamos de preparar es necesario estarlo vertiendo en este lugar entonces primero necesitamos esto y después vamos a la preparación entonces corto y comenzamos con la preparación ahora sí necesitamos poner nuestra estufa a fuego medio y obviamente hay que tener las precauciones debidas si vas a hacer esto siendo un niño que yo no costumo recomendar esto a niños debes tener la supervisión de un adulto vamos a necesitar un recipiente metálico y vamos a ponerlo de esta forma encima y vamos a comenzar a verter poco a poco nuestros ingredientes comenzaremos primero con el agua posterior vamos a poner el vinagre ahora la glicerina y por último la maicena o sea la fécula de maíz y comenzamos a mezclar nuestros ingredientes entonces en un principio vamos a ver cómo nuestra mezcla se ve un poco acuosa aquí puedes ver más o menos qué consistencia es la que tiene tienes que asegurarte bien de mezclar absolutamente todo tienes que continuar haciéndolo hasta que tu mezcla cambie un poquito su forma de hecho aquí empezamos a ver cómo se empiezan a manejar varias bastante una plastita y un poquito más uniforme entonces voy a cortar y te voy a mostrar cuando ya esté la plastita ya hecha la que estamos buscando esta es la consistencia que estábamos buscando ya no es una consistencia cosa y aquí puedes ver cómo es un poquito ya más este tenso lo que nosotros estamos preparando esta es la consistencia que estamos buscando hay que aprovechar que ahorita está caliente y debemos vertirlo todo en el papel encerado que tenemos entonces voy a cortar para pasar a ese lugar aún tenemos nuestra mezcla caliente entonces aprovechamos y empezamos a verter poco a poco vamos a aprovechar que traemos aquí nuestra pequeña espátula y vamos a verter nuestra mezcla por ahorita voy a utilizar esto que tengo aquí porque quiero hacer otro pequeño experimento y esto que tengo aquí tengo que distribuirlo equitativamente en mi papel encerado para poder formar una película lo más delgada posible espero que durante la mezcla hayas tratado de deshacer la mayor cantidad de grumos posible yo deshice los más que pude no pude con todos pero deshice la mayor cantidad entonces aquí tenemos ya nuestra plasta bueno nuestro nuestro plástico aquí tenemos ya nuestro plástico listo entonces ahorita voy a hacer otro experimento más para mostrarte otra manera de preparar esto entonces corto tantito y continuo el experimento que quiero hacer es agregar un poco de colorante este colorante para comida en este caso un poquito de colorante rojo para tratar de hacer un poco de plástico de ese color vamos a ver qué tal queda nuestro experimento también puedes agregar no sé un colorcito verde un color amarillo me parece que vienen bueno puedes hacer tus mezclas para obtener la coloración que quieras voy a tratar de mezclar todo para que el color rojo quede bien obviamente esto que te estoy enseñando es para hacer únicamente una película fina de plástico pero si yo quisiera tratar de hacer esto con para hacer un molde necesitaría tener este por ejemplo algún tipo de plato o algún tipo de figura que en la que vaya en la que yo vaya a verter todo nuestro plástico y la que vaya a oprimir el plástico para que se mantenga en la forma que yo requiero es así es como se está viendo y ahorita lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hice con el otro que es este ponerlo en papel encerado y expandirlo entonces corto tantito para que veas también ese proceso bueno entonces ya tenemos aquí nuestro plástico con colorante rojo vamos a hacer lo mismo de hecho creo que esta me va a sobrar este debo decirte que para los instructores las instrucciones que te di las cantidades de bioplástico no salen tan grandes esto que estoy haciendo es porque prácticamente duplique la por las proporciones para poder hacer uno con colorante rojo que realmente se está viendo de un color rosa no importa es un color bastante bonito entonces lo que tenemos que hacer es distribuirlo por todo nuestro papel encerado pero lo que yo estoy viendo es que este es demasiada la cantidad que se produjo entonces es muy probablemente el recipiente la tabla está que tengo en la parte de abajo sea muy poco tratamos de distribuirlo para tratar de hacer una sola película a estas alturas ya por el tiempo que ha pasado ya no está tan caliente entonces ya no hay tanto problema ni con el recipiente metálico ni con el plástico y a estas alturas ya comienza a hacerse bastante fácil de manipular aquí tengo bastante entonces tengo que distribuir lo mejor pero si te puedes dar cuenta ya empieza a tomar la forma del lugar en el que se encuentra entonces así quedaría te muestro los dos ahora que es lo que sigue muy simple lo que tenemos que hacer ahora es dejarlo secar de preferencia al sol durante dos o tres días hasta que se haya endurecido lo mismo sería también por si nosotros estuviéramos tratando de hacer algún tipo de bowl o plato tendríamos que esperar esa cantidad de días pero tendríamos que vigilar más el calor porque si hace demasiado calor se puede agrietar aquí lo que yo estoy haciendo es una película nada más para poder mostrarte cómo se ve el plástico ya ha hecho entonces mi siguiente corte será mostrarte el plástico ya ha terminado sale entonces nos vemos en unos días que para ti serán unos segundos ya han pasado tres días desde que pusimos al sol nuestro bio plástico para que se secara y este ha sido el resultado que hemos obtenido hemos obtenido dos placas obviamente una más pequeña que la otra de bio plástico tengo que comentarte que necesitas poner una placa algo o una cantidad algo elevada de bio plástico y tratar de que no sea algo este una capa delgada porque si pones una capa delgada vas a batallar muchísimo para separarlo del papel encerado este sería el resultado aquí puedes ver cómo se ve el bio plástico es bastante resistente la verdad este me gustó mucho cómo quedó este es el que es este color rosa y este es el blanco también bastante resistente bastante difícil de romper entonces como comentario ya te había dicho te aconsejo que utilices una capa algo gruesa de de bio plástico a la hora que lo vacíes para en el papel encerado de lo contrario vas a tener muchísimos problemas entonces esto era lo que te quería mostrar en el vídeo gracias por haberlo visto y nos vemos en la próxima adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.